Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía de la provincia de Almería, Eva nos dará un susto. Y yo haré un gran selfie. En nuestra octava videoguía de la provincia de Almería, llegamos a la localidad de San José, en el Cabo de Gata, porque con la empresa ISU vamos a dar un paseo en barco. El acceso al barco no está adaptado, así que accedemos a bordo con la técnica del sillón del rey. ¡Uf! Comí demasiado. Vamos a dar una vueltecita en barco para conocer la zona del Cabo de Gata desde el barco. Ahí, me freno y ya está. Ahí, me llamo el Tudio Naranja, es una de las georrutas submarinas que tengo programadas. En mi país, me llamo el Tudio Naranja, en mi país, 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 en mi país. Se llama, son los Frailes, esos eran dos antiguos volcanes. La experiencia es fantástica, ahora estamos volviendo que nos va a ir un poco a la contra y nos vamos a agujar un poquito. Impresionante, una experiencia fantástica. Mirad, qué maravilla ese bocador. Bueno, ha sido una experiencia fantástica con la gente de ISUB. Hemos ido en uno de sus barcos y hemos visto el Cabo de Gata desde el mar. De verdad que es una experiencia increíble. Hemos visto corporales y muchísimas cosas más. Fantástico. Espero que nuestra aventura en barco os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video